¡Más cambiemos! Gracias Ricardo por invitarme otra vez a esta hermosa provincia, en este caso para la presentación de este equipo que a mí, creo que a todos, nos llena de orgullo. Primero, porque hay dos mujeres que encabezan la lista. Después que nadie diga que Ricardo es machista. Hay dos mujeres que en este año y medio han demostrado además en la gestión pública el compromiso con nuestros abuelos. En Goya, en Corrientes, Estela, Sofía, han demostrado que se puede restablecer y restituir los derechos para con nuestros abuelos. Han podido poner en marcha el plan, el proyecto de reparación histórica que decidió el Presidente de la Nación acá en Corrientes. Y han estado cerca siempre de los abuelos. Esta es una alianza provincial que se replica en el orden nacional. Aquí están nuestros candidatos, hombres y mujeres, que tienen una participación muy importante en la sociedad, en lo que es la marcha diaria de la provincia. Por ahí, a muchos les puede sorprender la integración de esta lista. A nosotros no, porque sabemos perfectamente bien quiénes son cada uno de ellos, qué es lo que representa, cuál es el compromiso y cuál es la función que van a tener en el futuro Congreso de la Nación. Tenemos que hacer el gran esfuerzo para que estos candidatos, estos hombres y mujeres puedan llegar al Congreso de la Nación, no sólo defendiendo los intereses de la provincia, como lo están haciendo hoy nuestros candidatos que están en el Senado y en la Cámara de Diputados de la Nación, sino que también sean los artífices de los cambios que seguimos necesitando como país. Tengo la responsabilidad de formar parte de este equipo y después de saber que tenemos que representar a todos los correntinos en esto. ¿Se esperaba esto? No, fue una sorpresa para mí. Fue el llamado de Perucho en consenso con la dirigencia de ESCO que me halagó con esta designación. Así que bueno, nosotros vamos a pelear y vamos a tratar de representar en forma digna a todos los correntinos. Dos mujeres encabezando la lista. La verdad que a nosotros, tanto Sofía como a mí, nos enorgullece muchísimo y bueno, vamos a representar a todas nuestras mujeres correntinas. Cuestiones fundamentales como lo previsional de lo que se habla mucho, de lo que usted conoce y que falta discutir en el Congreso. Queremos estar ahí, tanto Sofía, Alfredo y yo. Alfredo más emboscado en la parte salud y yo en la parte previsional, poder estar y defender todo, porque conocemos muy bien el tema, se están haciendo bien las cosas, así que para nosotros queremos, deseamos profundamente poder participar de todas las discusiones previsionales. Yo tengo muchos años trabajando en el sector, quiero aportar mi experiencia.